La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 9 de marzo de 2018 En el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador fue presentado el requerimiento contra el miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador Jaime Arturo Raimundo Carvajal acusado de homicidio agravado Supuestamente en un acto de intolerancia y tras discutir por el derecho de vía Raimundo disparó a José Ángel Castillo Salvador, quien murió luego en el hospital El hecho ocurrió el martes pasado en la intersección de la 21 Avenida Norte y 29 Calle Poniente de San Salvador La audiencia inicial fue programada para el lunes próximo a las 9 de la mañana El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador programó para el lunes 12 a las 8.30 de la mañana La audiencia inicial contra José Javier Pérez Benítez por tenencia y portación ilegal de armas de guerra Pérez fue arrestado el martes pasado en un taller mecánico de su propiedad Ubicado al final de la 20 Avenida Norte de San Salvador Tras un allanamiento la PNC decomisó dos escopetas calibre 12 milímetros, un fusil G3, un fusil AK-47, un fusil M16 y una mira telescópica Así como los respectivos cargadores para dos de los fusiles y las municiones para las armas El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador recibió el requerimiento en contra de Carlos Eduardo Martínez Acusado de robo agravado cuya audiencia inicial fue programada para el lunes próximo a las 8.30 de la mañana Martínez fue detenido el martes pasado luego que supuestamente participara en el asalto en contra del diputado Nelson de Jesús Quintanilla El hecho ocurrió sobre la 75 Avenida Norte de esta capital y en el hecho habrían participado dos sujetos, uno de los cuales escapó El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso 15 años de prisión a dos pandilleros por el delito de extorsión Consta que desde enero de 2015 los sujetos exigían mil dólares mensuales a un comerciante en Ilopango Hasta que en abril de 2016 denunció el hecho y la PNC logró el arresto de los imputados Los condenados son José Oscar Vázquez Aguilar y Carlos Alberto Rosa detenidos en flagrancia El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 22 años de prisión a Gerson Adonay Guzmán Jonathan Asencio López, Cristian Eleazar Pleités Tejada y a Lorenzo Antonio Valladares Todos condenados por homicidio agravado en perjuicio de Daniel Esaú García Hecho ocurrido en la calle principal de la colonia Chintuc 1 en Apopa el 27 de mayo de 2015 La víctima viajaba en un microbus de la ruta 38 que hace su recorrido desde Apopa hacia San Salvador Cuando los cuatro sujetos se le acercaron y le dispararon hasta matarlo El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó instrucción con medidas contra Manuel de Jesús Jiménez Santos Acusado de daños en perjuicio de un banco Las medidas impuestas por el juzgado son presentarse al Juzgado Octavo de Instrucción cada semana Y no acercarse a los cajeros automáticos La denuncia fiscal manifiesta que la seguridad del centro comercial Metrocentro de esta capital Retuvo a Jiménez debido a que había dañado un cajero automático del banco El Juzgado de Paz de San José La Fuente, Departamento de la Unión Recibió la acusación contra Jacqueline Vanessa Martínez Ortiz Martínez fungía como suplente del primer vocal en una junta receptora de votos y votó dos veces La Fiscalía ha pedido al juzgador que decrete la instrucción formal con detención provisional Finalmente, en el Juzgado de Paz de Jucuapa se presentó el requerimiento contra Simón Antonio Castellón Que se desempeñaba como vigilante de un partido y es acusado de fraude procesal Castellón votó el domingo pasado en dos ocasiones El imputado ejerció la doble votación en el Centro Escolar Saúl Flores de Jucuapa De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción